Bienvenido a mi canal Yo es Abusei, suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todos los nuevos que trae mi canal, hoy vamos a aprender a tocar tres repiques o llamados de campana, vamos a hacer dos de un compás y uno de dos compases, recuerden que los llamados y repiques de campana están elaborados con la figura negra, corchea, semicorchea y cuando mucho, fusa y depende del tiempo que lo estés tocando, en esta oportunidad vamos a usar corchea y semicorchea, recuerden que también se lo hago en las dos claves para que tengan las entradas correctamente, el por qué le digo, como muchos cometemos estos errores, por ejemplo, si estamos tocando en clave 2-3 y vamos a hacer este figuraje o un corte, hacemos, cometemos este error 1-2-3 y caemos atravesado porque estamos tocando clave 2-3 o agarran la clave al segundo compás que estén tocando, están tocando en clave 3-2, muchos cometemos este error, estos errores también nos quedamos con esta pausa y con ese silencio y eso nos lleva a silencio, la idea es siempre marcar el 1, después que hagan los cortes y los repiques, ejemplo porque estamos tocando en clave 2-3, si estamos tocando en clave 3-2 sería así ok, estos llamados de campana son de corchea, vamos a hacer el primero que es así ok, abierto aquí, esta es la posición este llamado sería ok, y este sería ok, ahora le vamos a dar con el metrónomo y la clave voy a usar estas dos tonalidades de campana para darle la diferencia a la menú a la menú sabrosa ahí 1-2-3-y ok, vamos a hacer esto, 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 vamos a hacer esto recuerden que lo pueden hacer más rápido lo estoy haciendo en este tiempo para familiarizarnos con todo esto así que ahora vamos con la clave 3, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok así que suscríbete a mi canal Insauro 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4